¿Quién va a ir contigo? Que despiertas con un beso en las mañanas ¿A quién le sirve desde el desayuno hasta la cama? ¿A quién le gritas, vida, pásame la toalla? Dime, ¿a quién es esa? ¿A quién le dices por teléfono te amo? ¿Por qué le dices si irás para el trabajo? Si ya se necesitan para vernos más al rato ¿Quién es la intrusa? ¿Por qué le tienes ahora que no estés conmigo? ¿Por qué le dices que irás contra mi amigo? Si eres amigo, tiene nombre y apellido ¿Quién es la intrusa? ¿Por qué le sigues mintiendo a la señora? ¿Por qué le dices si eres tu autora? 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 ¿Quién es la intrusa? ¿Por qué le tienes que ahora que no estés conmigo? ¿Por qué le dices que te irás con mi amigo? Si ese amigo tiene nombre y apellido ¿Quién es la intrusa? ¿Por qué le sigues mintiendo a la señora? ¿Por qué me abrace? ¿Por qué le sigues de tu doctora? ¿Será por jurarte la talentura cada hora? Me acostumbré de ti, ya no sé ni qué decir Toda mi mente se encuentra confundida ¿Quién es la intrusa? ¿En este trángulo de amor? Pero si ella es tu esposa Ahora entiendo La intrusa ha sido yo Pero si ella es tu esposa Ahora entiendo La intrusa ha sido yo La intrusa ha sido yo